Yo te puse en un altar Te di lo que me pedías Tú fuiste mi majestad Y yo el rey que te quería Y me decía la gente No le des lo que te pida Puede ser que te traicione Y se vaya de tu vida Y ya ves que es cierto güey Te cansaste de lo mío Me sacaste de tu mundo Y me mandaste al olvido Y la corona de reina Que tus sienes yo te puse La cambiaste por un beso Tan fugaz como una nube Y te quedaste sin nada Sin reino y tono y corona Tan vacía y amargada Y a veces quedaste sola Son tan solos de tristeza Las lágrimas que una llora Son de amargura mujer Son lágrimas de derrota Ay, mi chiquita No me de acuerdo Y échale, compa, chapo Y vámonos pa' guamote Yo te puse en un altar Te di lo que me querías Tú fuiste mi majestad Y el rey que te quería Y me decía la gente No le des lo que te pida Puede ser que te traicione Y se baña de tu vida Y ya ves que cierto fue Que cansaste de lo mío Que sacaste de tu mundo Y me mandaste al olvido Y la corona de reina Que tus sienes yo te puse La cambiaste por un beso Tan fugaz como una nube Y te quedaste sin nada Sin rey, ni trono, ni corona Tan vacía y amargada Y a veces quedaste sola No son solos de tristeza Las lágrimas que una llora Son de amargura mujer Son lágrimas de derrota No son solos de tristeza Y a veces quedaste nya Nunca te debo Y a vecesائas como una nube No son solos de tristeza Y a veces quedaste если Que tu Honor Gracias por ver el video